A la pobre campesina que se fue pa' la ciudad, un fracaso le ha pasado Ella se fue a la ciudad para ganar el sustento que en su casa le faltaba Y como eran diez hermanos, su padre no le alcanzaba con el suendo que ganaba Una mañana de invierno salió un istimo y dispuesta, dirigida hacia el poblado Campesina, desde Chistos, Texas, te saluda en Tropical Palmera ¿Dónde encontró perdición? ¿Por qué a ella no le ayudaron? ¿Dónde encontró perdición? ¿Por qué a ella no le ayudaron? Pobre campesina, hija del campo, ya se ha pervertido en la ciudad Pobre campesina, hija del campo, ya se ha pervertido en la ciudad Ayer yo pasándome la encontré tomada en el bar Mucho sentimiento me causa verla en ese mar En el campo la ignorancia es una planta que afunda y en todas partes se encuentra Pero con la diferencia de la enorme perdición que en la ciudad se presenta Destruyendo la belleza matizada que conservan las mujeres que la habitan Destruyendo por completo su lealtad y dignidad y esa droga desperfecta ¡Vamos ahí! ¡Así, chico! ¡Qué cena de con las joven, ignorantes de mi pueblo! ¡Qué cena de con las joven, ignorantes de mi pueblo! ¡Qué cena de con las joven, ignorantes de mi pueblo! ¡Ay! Oye ¡Y vuela, 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 linda mariposa! ¡Claro! Mariposas de pensamiento volaron Desesperadamente buscándote en la distancia Y aquí en mi alma nuevamente se anidaron Para cuando regreses me alivies con tu presencia Te has hecho parte como de mi propia suerte Y no vienes y llenas el vacío que me has dejado Quiero me des el remedio para olvidarte Si no quieres volver a mi vergüenza desolado Ven te lo pido que estoy muy desesperado A este olvido no me tengas condenado Con tu cariño yo me siento confortado Sin ti soy débil y me la paso tomado ¡Ay! ¡Esa no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos ahí! A veces siento pesimismo que tú vuelvas Y me siento arrombado en esta soledad terrible Pero mis males no se entiende aquel que sienta Este dolor profundo de un amor cuando es sublime Este coraje tan terrible que yo siento Y así me tiene a punto que yo pierda la razón Me he vuelto bruto aunque de nobles sentimientos Pero estos son recuerdos que te dejan gran amor Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te va llamando Te lo pido vente y no vienes Y mi herida sigue sangrando Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te va llamando Te lo pido vente y no vienes Y mi herida sigue sangrando Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te va llamando Yo tengo un amorcito que es toda mi adoración Ella es toda mi vida, es el ensueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancias de rebol Quien fuera jardinero para regar tu tallo Ponerte de caricia sobre mi corazón Vamos ahí Y un saludo para Nuevo Laredo Es una rosa fresca, la orilla de una gran fuente Su pétalo resalta con el brillo que da el sol Con ella siento todo lo bello Las hadas cantan y mi novia alrededor Con ella siento todo lo bello Las hadas cantan y mi novia alrededor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancias de rebol Quien fuera jardinero para regar tu tallo Formarte de caricia sobre mi corazón Yo tengo un amorcito que es toda mi adoración Ella es toda mi vida, es el sueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancias de rebol Quien fuera jardinero para regar tu tallo Formarte de caricia sobre mi corazón ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Andale, Betty! ¡Andale, Betty! ¡Oye! Cuando yo miro el negro de tus ojasos La forma de tu boca y vuelo tu perfume Siento el deseo de estrecharme entre mis brazos Porque esta fiebre loca de amor no me consume Y cuando llegas junto a mí Con tu perfume embriagador Y cuando llegas junto a mí Con tu perfume embriagador Siento que a mi alma la consuelas Cuando te tengo junto a mí Siento que a mi alma la consuelas Cuando te tengo junto a mí Oye, Betty Oye, Betty Déjame que te acaricie Que tu boca con la mía de besos se conjunta Tu aspecto hermoso hace que yo te codice Porque todos mis anhelos en quererte se conjunta Y cuando llegas junto a mí Con tu perfume embriagador Y cuando llegas junto a mí Con tu perfume embriagador Siento que a mi alma la consuelas Cuando te tengo junto a mí Siento que a mi alma la consuelas Cuando te tengo junto a mí Y vámonos para Mateo Juan, amigo Claro Vámonos ¡Ale! Cuando yo miro el negro de tus ojos La forma de tu boca y vuelo tu perfume Siento el deseo de estrecharme entre mis brazos Porque esta fiebre loca que amor me consume Y cuando llegas junto a mí Con tu perfume embriagador Y cuando llegas junto a mí Con tu perfume embriagador Siento que a mi alma la consuelas Cuando te tengo junto a mí Siento que a mi alma la consuelas Cuando te tengo junto a mí ¡Ay, hostia! ¡Para Matehuala! ¡Ale! 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 ¡Venganse muchachos! ¡Vamos al carochos y a unas unas! ¡Ale! 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 Dime con quién andas y yo te diré quién eres Te diré qué pasa si me dices con quién bebes Conozco en este pueblo a todos los vendedores Conozco a pegajosos también a los pagadores Si te pongo la pudo Pago yo Si bebo con Cecilio Pago yo Si bebo con Muñeco Pago yo Y si bebo con Nico Pago yo Todos estos señores que estoy nombrando aquí Nunca compran botellas pero sirve de tenis Si bebo con Esteban Pago yo Y si bebo con Edio Pago yo Si bebo con Manuel Pago yo Y si bebo con Mario Pago yo ¡Vamos al! A ver Se me hacen los dormidos Ahí vienen a la barra y vienen a tomar Tomando tinajadas no sé quién va a pagar Allá vienen despiertos mis amigos queridos Y a la hora de pagar Si te hacen los dormidos Si bebo con los cabianos Pago yo Si bebo con Tomás Pago yo Y si bebo con Melo Pago yo Si bebo con él Pago yo Pago yo ¡Vamos al! ¡Vamos al! ¡Vamos al! ¡Vamos al! ¡Nos vamos a salir! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Anda va duro! ¡Vámonos! ¡Nos vemos compadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos chido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!